Tenemos una semana más para presentarlo por el sistema online de presentación de la convocatoria de voluntariado universitario, tenemos hasta fin de mes, hasta el 30. Así que estamos alentando a que presenten la mayor cantidad de propuestas. El año pasado todas las propuestas que presentamos fueron aprobadas y financiadas y también este año hay un presupuesto muy importante para financiar estos proyectos. Así que justamente estábamos haciendo una fuerte difusión y alentando desde nuestra área a la presentación de proyectos. ¿Cuáles son las líneas en este sentido? Bueno, las líneas temáticas son muy variadas, hay entre 7 y 8 ejes temáticos diversos, son los mismos que estaban el año pasado, se puede hacer una nueva edición de un proyecto que se haya presentado el año pasado, no hay inconvenientes en cuanto a eso, se puede, digamos, volver a hacer el proyecto, una nueva edición o profundizar una iniciativa que ya se hizo. Y también continúa abierta la convocatoria Universidad, Cultura y Territorio, que allí sí hay incompatibilidad si uno presenta en voluntariado, no puede presentar en esta otra. La de Universidad, Cultura y Territorio está abierta la convocatoria hasta el 13 del mes próximo, hasta el 13 de octubre y también hicimos una reunión informativa a la que fue mucha gente y también hay mucho interés sobre esas convocatorias ambas de extensión y que han tenido mucho éxito el año pasado y esta nueva edición también esperamos tener muchas propuestas para presentar. ¿Qué financiamientos tienen estos proyectos y qué plazos para la ejecución? La ejecución es de un año y en el caso de voluntariado es de 200.000 pesos por propuesta y en el caso de Universidad, Cultura y Territorio 750.000 pesos.